La Embajada de Estados Unidos, acreditada en Nicaragua, anunció un nuevo requisito que deben cumplir los ciudadanos que aplican a la visa para ese país norteamericano. Según la información brindada por la Embajada, a partir de ahora se deben aportar los perfiles de las redes sociales. La sede diplomática aclaró que los ciudadanos no deben aportar las contraseñas, sino los usuarios de Facebook y Twitter. Todos los aplicantes de visa que completen los formularios electrónicos deberán incluir información de redes sociales, indica la comunicación que divulgaron en sus redes sociales. La sede diplomática no aclaró el motivo de la nueva medida. Tampoco informó si es una disposición que se aplicará a todos los países de la región o si es exclusiva para Nicaragua. La sede diplomática pidió a los solicitantes de visas que deben completar los formularios de manera honesta y en su totalidad para evitar atrasos. Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras señalan que hasta julio de este año, al menos 96.193 nicaragüenses han llegado a Estados Unidos de manera irregular y luego piden asilo en esa nación. Para Noticias 12, Luisa Centeno.